¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se me gustó el video para el canal de esta vez estamos en una nueva review Creo que estos videos se los estoy subiendo al mismo día, si no mal estoy Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, 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 mentiras Entonces, yo también se los estoy grabando al mismo día Y pues bueno, estamos en una nueva actualización con un nuevo traje de Luna Snow La verdad lo compré, la verdad no sé si lo mejoré porque estaba leyendo mucho en Facebook Que no es tan buena como el de Sharon, pero es un nuevo traje y cualquier traje mejora al personaje Entonces, si te interesa, pues claro te lo repito un ene Gracias 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 Eh, su liderazgo Todas las ideas y 30% daño al frío Ok, está bastante bien Vamos a probar las misiones de Thanos y Odin Y también el jefe mundial Vamos a ver qué tal está mi Luna Snow Eh, díganme aquí en los comentarios que también la tienen ustedes La verdad, no sé qué me recomiendan ustedes para subirla La verdad, no Nada más lo subí a Tier 2, pero Eh, y lo uso para batalla de ensas Creo que lo único que lo utilizo y a veces para Tierra de las Hombras Pero de ahí en fuera no le doy mucho uso Entonces, eh, vamos a ver qué tal está el traje Y pues vamos para allá Ok, gente Misión de Thanos sin traje Eh, yo la verdad siento que Luna Snow es un personaje que no tiene mucho, mucho aguante Pero sí tiene mucho escudo y recuperación Pero siento que si le entran golpes, eh, le bajan mucha vida según Por mi experiencia, no sé ustedes Eh, yo espero que con el traje, eh, le hagan todavía más inmune Y, o le harían dado un poquito más de aguante Porque, eh, siento que es lo que le hace falta nada más Y quizá un poquito de daño Yo voy a bajar esto para acá para que vean las bonificaciones Y, pues bueno, de momento está haciendo buen daño, está haciendo buen trabajo Eh, no tan, no la, no sé si subirla todavía a nivel 70 Pero, eh, pues bueno, eh, es buen traje Digo, para, 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 para tener esa quitar Quizá también estaría, bueno, elevarla a, a, ¿cómo se llama? Eh, a nivel 70 Y, eh, perdón Y, eh, es algo noche Y, eh, estoy cansado Pero aquí sigo grabando Y, eh, pues bueno, les traigo estos videos porque, la verdad Me da floje de grabar en el día Y prefiero editar en el día y subírselos en el día Que grabar en el día y subírselos en la noche, la verdad Entonces, por eso grabo en la noche, eh Pero bueno La verdad, esto ahorita está aguantando bien Tiene muy buen aguante, eh Creo que la tengo bien equipada O más o menos decente, entonces, pues No sé si estoy díganme Y, y, y Y, pues bueno Llegó contra bien, está bastante bien Tengo ganas de ver qué tan buena es con el traje aquí, eh No la, nunca, no la he probado hasta ahorita, hasta aquí Pero, pues bueno Esperemos que se recupere y aguante Ok, si le bajó un poquito ahorita Vamos a ver si con el traje mejora un poquito más O inclusive si lo llega a matar, quién sabe Nunca Ok, gente, misión de Odín Eh, ahora con el traje Pensé que me iba a salir un saltador, ¿saben? Jejeje Lo bueno es que con esta Con este traje tiene un poquito más de velocidad Sin mal estoy Y, creo que está utilizando todas las habilidades No me había dado cuenta de eso, eh Wow Bueno, jejeje Bueno, jejeje De hecho, ahí estábamos la bonificación del traje Que creo que tampoco lo, no lo mostré con Sharon, perdón, ¿no? Pero, aquí, ¿qué dice que da? Eh, falta daño de frío Y efecto de habilidad de repetición No sé cuál será esa, pero bueno Más daño de frío, está bastante bien Falta ver qué tan buena es en batalla de alianza de mujeres Pero, eh, creo que algunas habilidades duran menos Por ejemplo, la A5 creo que dura un poquito menos Que el... Que sin el... Sí, que sin el traje, perdón Pero tiene un poquito más de recuperación, creo Ok Llegó contra Odin Perdón, que siento que mi voz está media rara, perdón Pero bueno Llegó contra Odin Vamos a ver si, eh Es capaz de Bajar, no Dime que si lo matas O bajarle un poquito más de vida, por favor No, no, no te me mueras No te me mueras, no te me mueras No te me mueras, no te me mueras No te me mueras, no te me mueras Aguanta, 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 aguanta ¡Eso! Esas milunas, no Yes, yes, yes Ok Les digo que esquiva bien con esas Con... Creo que es con la habilidad número 4 con la que esquiva Y la está aguantando Odin, eh Le está aguantando bien a Odin Sí, esa habilidad está chida porque la esquiva Ok, ya se recuperó por completo ¡Ah! Le metió daño mental Bueno, eso sí, eso sí que lo tenía, pero Pensé que se lo habían quitado Me habían dicho que se lo habían quitado O había leído en alguna parte que se lo habían quitado Pero... Pues no, no se lo quitaron Creo que se lo aplicó con la 5 Que creo que nada más está aplicando la 5 La 1 Y la 4 Ok Ya aguantó bastante, eh Ok Le bajó casi mitad de vida Ok Ok, está... Está bien, está bien Ok, gente Misión de Tano sin el traje Vamos a ver de qué es capaz sin... Sin el traje mi Luna Y... La va a matar Ok, ya aguantó Pero casi la mata Con que se recupere Está bien Lo bueno es que le mete daño mental Y mira la tonta Eso está bien Es algo muy bueno de Luna Que tiene daño mental Y creo que se lo aplica a todos Inclusive a jefes mundiales y a la bestia gelida De... De batalla de alianza Entonces... Está bastante bien, eh La verdad está muy bien en las lunas, no? Si no la tienen en Tier 2 Si vale la pena O inclusive en 6 estrellas vale la pena Porque... Se bate un piso bajo de Tierra de sombras Pero... En Tier 2, pues... Es este... Donde saca, pues... Todo el potencial, no? Ok, está aguantando bien De hecho... Ok... Que guantazo le metió ahí Ok, gente Vamos a probarla ahora con el traje igual Contratanos Les digo que yo no esperaba Bueno, es lo que iba a decir Yo no esperaba que le metían traje a Luna Ok, esquivo bien ahí esa parte Yo no esperaba que le fueran a meter un traje A Luna Sinceramente en esta actualización Hasta que vi, pues, la imagen obviamente Eh... What the fuck? Que pasó ahí? Que pasó ahí, Luna? Bueno... Eh... Creo que aguantó un poquito más sin el traje Pero vamos a ver qué tan buena es contra un jefe mundial Yo creo que la voy a probar contra Fawc Por el tipo de personaje que es A ver qué tan buena nos resulta Ok, gente Vamos a probarla contra Fawc Definitivo En fase 5 Entonces, eh... Bueno Voy a hacer la cámara un poquito más chiquita Antes de empezar Ok, gente Algo que les quería mostrar y creo que no lo mostré Es que sin el traje Tiene 14.000 de daño Y con el traje El principio del video creo que lo vimos Tiene 15.000 Casi 16.000 de aumento de ataque O sea... Está bien Entonces, pues, bueno Vamos a empezar con el que se convierte en el mismo disco Vamos a empezar con el que se convierte en el mismo disco Ok, está bien el traje, tiene más daño Pero, siento que perdió ese daño mental que tenía Eh... Porque saqué 12 cubos Está bien Y, pues, bueno Eh... Eh... También quiero que me recomienden Si... Este personaje de aquí Esperen La oso La niña oso ¿Vale la pena o no? Porque... Pues no sé Estoy tratando de sacarla en las niñas que están ahorita Pero... Pues díganme Si es buena o no Pero si no pues ya la estaremos viendo en alguna review Pero, eh... De momento el traje de luna pues me pareció muy bueno Creo que sí valió la pena Eh... A mi parecer Digo yo Entonces, este Eh... Pues no hay que ver por el video A ver si te digo Comás Un saludo y... Bye bye Y adiós a ti Y adiós a ti Y adiós a ti Y adiós se acabó Bye bye Si... Kacahra y que me dicen Basir Basir Ka har beck este